Cinco unidades empresariales de base están creadas en Cienfuegos. Se agrupan de acuerdo con su ubicación en los consejos populares, de manera que lo facultado por el Decreto Ley 34 sea de beneficio para los clientes. Hemos fortalecido 50 bodegas ya. Hoy todas cuentan con un monto de efectivo dispuesto para la autogestión. La autogestión que, dígase, personas naturales, cooperativas, no cooperativas, los actores económicos nuevos. Nos dieron un fondo de 20.000 pesos. Dicho fondo es el que nosotros utilizamos para contactar con los proveedores y ver en ellos las ofertas que nos tienen, siempre y cuando tenemos el aquel de tratar de obtener del proveedor la mayor rebaja posible. Para nosotros, con el 20% que incrementamos a ese producto, siempre estar por debajo de los productos parecidos que se ofertan en los otros mercados. A las ventas tradicionales en bodegas y comercios se suman otros productos. Crecen las operaciones y se puede cumplir con el indicador de circulación mercantil. Hemos tenido hasta ahora una gran aceptación con ese sistema y hemos hasta, que es difícil, un poquito difícil, pero hemos hasta cumplido el plan de venta que tenemos impuesto en nuestra unidad y tenemos un sobrecumplimiento debido a esa autogestión que hoy mantenemos y que vamos a seguir manteniendo. Puede llegar a, por ejemplo, un campesino y pagarle en efectivo todo tipo de recursos, diga sea arroz, frijoles. Hemos estado comercializando hortalizas, viandas, o sea, tratando de tener un comercio abierto, llegando, teniendo como objetivo que ese cliente tenga mejor, o sea, en su mismo consejo popular tenga mejor cercanía de todo tipo de recursos. El perfeccionamiento del comercio incluye la mejora de los inmuebles, servicios de preempaque y predespacho en el comercio electrónico, recaudado más de medio millón de pesos en lo que va de año con una tienda virtual que comercializa una vez a la semana. Cuando se materializa la idea, sí nos da resultados. Hoy ya nosotros contamos al cierre del trimestre con más de 50 mil pesos de ingresos por UVB. Unas más ventajosas que otras, pero sí nos ha dado resultados con esta nueva modalidad. Nuevos actores en el entramado económico nacional y disposiciones bien pensadas amplían las posibilidades de la población en momentos en que la demanda supera por mucho la oferta. Desde Cienfuegos, Boris García, Cuartero, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.